Música 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 Una rosa para ti Una rosa para ti Música 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 Por haber creído en mí Y ahora, y cuando me das Y ahora, y cuando me das Por pensar que el corazón no va a pasar Y siempre me canto a ti Y ahora, y cuando me das Por haber creído en mí Y ahora, y cuando me das Y cuando me das Y cuando me das Y cuando me das De ti Esto es Basta Este caño Y no se lo Hay que lo, con placer Muchas gracias Gracias